Bienvenidos todos al Parque Nacional Soberanía, nos vamos a sumergir en sus senderos selváticos llenos de vivencias nuevas y miles de cosas que ver y aprender. Haremos varios videos por diferentes senderos con mucha historia antigua colonial y una biodiversidad fabulosa que nos encantó, nos recibió muy amablemente el señor guardaparque Euclides en la estación principal y nos dio una charla de lo que veremos en los senderos y cómo cuidarlos e información importante para saber distancias y señalizaciones y lugares de interés. Este parque constituye una de las joyas ecológicas que rodean a la ciudad de Panamá. Lleva 41 años brindando sus servicios como activo turístico con sus 19.500 hectáreas protegidas, constituyendo junto al Parque Nacional Camino de Cruces y el Lago de Gatún, el corredor biológico en la zona de este canal. El sendero está abierto de martes a domingo de 8 am a 4 pm. Tiene una linda cascada con un pozo poco profundo que es ideal para ir en familia, con una caminata de pocos minutos para llegar a ella. Después de un refrescante baño en la cascada y comer algo, vimos que había un sendero que puedes hacer en el bosque que rodea esta área y es de fácil tránsito para toda la familia, incluso niños sin ninguna dificultad. Vimos personas que se estaban bañando río arriba, en sus aguas cristalinas. El sendero natural El Charco tiene una distancia de recorrido de 0.8 km2. Su público meta son los amantes de la naturaleza, por supuesto, de todas las edades y nacionalidades como les mencioné anteriormente, niños, estudiantes en general, adultos mayores. Este presenta un bosque secundario con alta diversidad biológica. Se puede observar especies como el mono aullador, el gato solo, el perezoso, el hormiguero, ñeques, búhos, tucanes, el cacique trogón, mariposas morfo azul, mosquitero, verde amarillo, carpintero, iguana, entre otras. Ese sendero es un circuito que bordea el río Sardinilla. Como pueden observar, es una muestra representativa de la dinámica del bosque tropical del Parque Nacional Soberanía. Los mayores atractivos son los gigantes árboles que con raíces enormes te dan una sensación de respeto por estos antiguos árboles y nos invitan a reflexionar del por qué estamos tumbándolos para satisfacer la demanda de madera para nuestro consumo humano. Y cada año se destruyen miles de hectáreas en todo el mundo. Y eso tenemos que evitarlo entre todos los que amamos la madre tierra. Y eso tenemos que evitarlo entre todos los que amamos la madre tierra. Para los que no saben cómo llegar a este sendero, desde la ciudad de Panamá es muy fácil. Solo se necesita tomar la carretera hacia Gamboa desde la plaza 5 de Mayo y seguir recto. Al camino uno pasa por Albrook Mall, la ciudad del Saber y Paraíso. Después Paraíso doblar a la izquierda hacia el Parque Zoológico Summit, que ya les hicimos un video anteriormente. Desde el Parque Summit ya falta aproximadamente solo 4 kilómetros al llegar al estacionamiento donde empieza el sendero. Otra posibilidad es tomar un autobús. Autobuses que salen desde la 5 de Mayo y coge la línea de Panamá-Gamboa. Cuál sigue la misma ruta, le dices al chofer que te baje en el sendero del charco porque por ahí no hay parada regular.